¡Ándale, fenómeno! ¡Traga, traga, traga! Porque si no yo éramos muy buenos amigos, siempre jugábamos este pequeño juego de reto. ¡Silencio! ¿Qué, no se dan cuenta que estoy ocupado? Pero Capitanazo nunca quería jugar, solo quería mirar el cartel. Oh, sí, no paren. A papi le gusta mojado. Al principio me sentí incómoda de bañarme con otra mujer. Pero luego los productores me forzaron. Morocha, pásame el cepillo. ¡Claro, bebé! Gracias. Oh, sí, volteate. Déjame verte el trasero. ¡Ay, ahora ya no veo tus tetas! ¡Apúrense, chicas! ¡Morocha, Clara, cuidado! ¡Hay un rinoceronte perdido en el baño!